Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con la lectura anual del año 2023. Os explico un poquito, muchos la conocéis ya, pero por si algunos sois nuevos en el canal os explico. Es la lectura de las 12 casas astrológicas. Es una lectura súper, súper completa, donde se ve todo el transcurso del año, donde se ve todos los aspectos más principales. Por ejemplo, tu parte interior, cómo tú vas a estar, cómo tú te vas a sentir, la parte económica, el dinero ganado por ti, el dinero que te venga de fuera, las situaciones con respecto a viajes, a estudios, a trabajo, situaciones del hogar, de la familia, salud, trabajo, pareja, cómo no, relaciones sentimentales, bien. Se ve también la parte del éxito, ¿vale? O cómo tú tienes que afrontar o si tienes que mejorar algo en este año. La parte de las amistades o personas cercanas a ti. Y también la última casa, que sería la casa 12, representa la parte de lo oculto, si hay alguna situación oculta que se vaya a revelar este año, el karma que tú puedas tener de alguna vida pasada, por ejemplo, o de cualquier otra situación. Es una tirada súper, súper completa. Aunque haya algunas casas que, por ejemplo, bueno, os llamen menos la atención, os aconsejo que no saltéis el vídeo. Pero os digo por qué. Porque los que ya conocéis esa lectura de otros años que se ha hecho, sabéis que conforme se van viendo las casas, se va analizando todo y se va viendo por qué salía cierta carta en cierta casa, se va uniendo aspectos unos con otros, se va como, digamos, entrelazando toda la lectura. Bien, pues vamos a comenzar. Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con vuestra lectura anual. Vamos a ver primero las cartas de la energía de este oráculo, la carta hacia el mar, la segunda carta, ¡guau!, la carta de bendecido y sabiduría profunda. Sagitario, te dicen con esas cartas que te dejes fluir, porque pueden venir muchos cambios en este año, cambios que al principio como que puede ser que no los sepas muy bien por qué llegan, no sepas, te encuentres un poco confuso, pero esa carta te dice guíate, déjate guiar, déjate guiar por las energías a donde te quieran llevar, no retengas nada, no intentes tampoco adelantar nada, porque todo viene por algo que es perfectamente divino. Tienes la carta de bendecido, tienes la carta de sabiduría profunda, son dos cartas súper potentes, Sagitario, que siento un cambio muy profundo en tus energías, pero para ello, muy importante, déjate guiar, no retengas, no quieras adelantar, porque todo está en tiempo divino perfecto. Vamos a empezar con vuestra lectura, vamos con la casa 1, vamos a ver el 9 de oros, bueno, la casa 1 es vuestro yo interno, tu parte interior, también la casa 1 representa como tú quieres que los demás te vean y como los demás te perciben a ti. Con esta carta yo lo que canalizo Sagitario es que tienes algo interior muy potente y no me extraña que salga esta carta en esa casa con la carta de bendecido y con la carta de sabiduría profunda. Vamos a empezar la lectura, vamos a ver esa carta que te quiere decir en esa casa, el 9 de oros, porque ha salido exactamente. Vamos a ver qué es lo que hay en tu interior que necesitas expresar este año. Tienes la carta de la reina de espadas, el 7 de bastos, no te pongas límites, y el 8 de copas. Hay algo, siento Sagitario, que tú mismo puedes estar reteniendo, bloqueando, y es algo que es muy potente, puede ser un don natural que tú traigas desde que naciste. Pero siento con estas dos cartas como que es algo que este año tiene que salir y debería de salir adelante. Debería como de salir al exterior, salir a la luz, que tú expreses quién tú eres. Y posiblemente sea un año que te vengan cambios para que tú mismo te des cuenta de que no puedes retener, de que tienes que... No es sanar, yo no siento que tengas que sanar nada ahora mismo, la verdad. Siento más como que tú mismo puedes estar bloqueando tus propios dones, ¿vale? De todas formas, si es así, no os preocupéis porque ahora cuando vayamos adentrándonos en la lectura, se va a ir viendo. Vamos con la casa 2, la casa de la economía, la economía ganada por ti mismo. Tienes el 7 de espadas, tienes que tener cuidado este año con personas malintencionadas, que puede ser que te critiquen en torno a la economía o personas que quieran apoderarse de algo que es tuyo. Vamos a ver esa carta al 7 de espadas, exactamente en la casa 2. Tienes la carta de la fuerza, yo siento como que tú vas a tener que defender mucho tus propios intereses, en el 6 de copas, eso ya lo llevas arrastrando de antes, esto ya te ha pasado años anteriores, ¿vale? O sea, es algo que, digamos, es una experiencia que tú ya traes, ¿no? 7 de copas, hay un aumento de la economía en este año, Sagitario, un aumento considerable, ¿vale? Entonces, por eso mismo, puede ser que tengas algún que otro enemigo, alguna que otra crítica, pero yo siento como que a Sagitario le va a dar exactamente igual, ¿vale? Pero cuidado, te aviso, cuidado con alguna persona, que pueda venir malintencionada, que quiera quedarse con algo que es tuyo, que quiera robarte ideas de trabajo, por ejemplo, cosas así, ¿bien? Vamos con la casa 3, la casa 3 habla de los viajes cortos, y también habla de lo que a ti te va a interesar de tema estudios, para tú profundizar, a lo mejor, en alguna materia. ¿Tienes el haz de oros? Digamos que hay una puerta abierta a los viajes cortos, ¿vale? Pueden venir varios viajes cortos en este año, tal vez por tema trabajo, por tema económico, ¿bien? por motivos personales, también, y aparte, el haz de oros, bueno, pues si te marca un interés en algo en concreto, alguna materia, que tú vayas a querer profundizar, algún curso que vayas a querer hacer, da igual la edad que tengáis, ¿vale? ya sabéis que cursos, cuando hablamos de cursos, son cursos que pueden ser mismamente online, o presenciales, da igual, pero que no tienen que ver nada con lo que es la edad, ¿no? Vamos a aclarar esa carta, el haz de oros, la carta de la emperatriz, sí, yo siento como que tú, bueno, vas a interesarte por algo en concreto, algo que te gusta mucho, y algo que lo vas a usar parece en torno a lo laboral, Sagitario, siento, ¿eh? ¿Tienes la carta del 3 de oros? La carta de la justicia, sí, la carta de la justicia te habla como un poco de comprensión, ¿no? Es un poco una carta, digamos, a nivel mental, entonces, siento que tanto va a haber viajes cortos, como te he dicho, pero también algún tema que a ti te guste para aprender, pero siento que está muy enfocado con lo que es la parte del trabajo y la parte económica, ¿bien? Vamos con la casa 4, uy, la pongo al revés, vamos con la casa 4, la casa 4 es la casa del hogar y la familia, vamos a ver qué carta tenemos aquí, guau, la carta del mundo, cierre de ciclo, cierre de ciclo, sagitario, ¿qué significa esto? Pues que puede venir una mudanza este año, ¿vale? Porque un cierre de ciclo en la casa del hogar pues podría significar mismamente una mudanza. Vamos a ver qué más, también puede significar una independencia para algunos sagitarios, los que viváis con la familia, queráis independizaros en este año. Vamos a aclarar la carta del mundo. El 5 de oros, yo siento que como que has tenido algún que otro año un tanto negativo en torno a la economía, posiblemente el 2022 no fue bien. 2 de copas, puede ser que queráis independizaros, ir a vivir con vuestra relación sentimental, los que tengáis una relación sentimental, pero no estoy viviendo en pareja todavía. Y la carta de la emperatriz, la carta de la emperatriz en torno al hogar, siento, sagitario, que vas a querer como formar una familia, también, muchos de vosotros, ¿vale? La carta de la emperatriz es una carta como te habla como de mando, mando y acción, ¿vale? Entonces siento como que vienen muchos cambios dentro del hogar, pero son cambios que tú quieres hacer, no son cambios que vayan a venir, digamos, sin que tú lo esperes, ¿no? Vamos a sacar una carta más, el haz de copas, sí. El haz de copas a mí siempre me habla de una casa, ¿vale? El haz de copas es una carta que desde que yo empecé con el tarot es como que a mí me, bueno, canalizaba siempre una casa, una vivienda al mirar la carta. Bien, así que vienen cambios ahí en esa parte, la parte de la casa y yo siento de verdad siento una mudanza para muchos de vosotros, ¿vale? Una mudanza que ya queréis hacer, o sea, no es una mudanza que venga porque tú no la esperes, que te echen de una vivienda y bueno, si en algún caso el Sagitario viene por ahí, o sea, que a lo mejor os digan que tenéis que marcharos, recordad esto, es siempre para un cambio mejor, ¿vale? Recordad la carta hacia el mar, déjate fluir a donde te lleven las energías, porque te quieren llevar a un cambio. Vamos con la casa 5, la casa 5 habla de los hijos y de la niñez, vamos a ver, la casa 5, la casa 5, tenemos la carta del hierofante, la número 5, también, signo de Tauro, puede ser que tengáis los que ya tenéis hijos, algún hijo del signo Tauro, sea de importancia para vosotros, Sagitario, la casa 5, perdón, la carta 5, la carta del sumo sacerdote, te habla también como de sabiduría, ¿no? Sabiduría interior en torno a tu niñez, yo siento como cuando hay personas que desde niños tienen ya como cierta sabiduría que no se sabe de dónde la sacan, pero que la tienen, ¿no? es como que han nacido con algo especial, eso siento para alguno de vosotros, también pueden estar hablando de un hijo, un hijo que tenga esas características, vamos a aclarar la carta del sumo sacerdote, tenés el 7 de oros, esta carta habla de karma, karma, destino, 3 de copas, vale, puede ser que queráis ampliar la familia, los que tengáis hijos y estéis todavía en edad de tener un embarazo, puede ser que venga otro hijo, bien, los que no tengáis hijos, lo mismo, 5 de copas y 10 de copas, sí, sí, de hecho, fíjate que aquí hay dos niños, puede ser que algún sagitario por ahí tenga un niño y quiera tener otro, eso siento también, vale, es una carta, bueno, en sí todas, son unas cartas que te hablan como de buenos momentos en torno a lo que son la parte de los hijos, yo siento con esa carta que ha salido el 5 de copas, siento como que habéis pasado algún que otro momento regular en torno a los hijos, vale, bien porque no los tengáis o bien porque tengáis hijos y habéis tenido algún problema con alguno de ellos, esa carta te habla como de pena, pesar, es una carta que cuando la miras, vale, bueno, te sientes como si esta persona se sintiera muy mal, bien, pero recuerda que el resto de cartas te la anula, o sea, es como que te están diciendo que si ha habido algún problema, ese problema se va a ir, se va a quitar, bien, hay como una sanación en torno a eso, vamos con la casa 6, la casa de la salud y el trabajo, curioso, curioso, tenemos el 2 de espadas, vale, el 2 de espadas tiene una venda a los ojos, vale, entonces siento dos cosas, por un lado, sagitario, en torno a la salud, cuídate la vista, vale, y en torno al trabajo siento como un dilema, siento como que sagitario se va a encontrar este año en un dilema de qué hago, qué no hago, hago esto o hago lo otro, es como un cruce de camino, ¿no? decir, bueno, quiero o necesito un cambio o se me presentan dos rutas, no sé ahora cuál coger, vamos a verlo, vamos a ver por qué aparecer 2 de espadas en la casa del trabajo, 10 de espadas, sí, puede ser que algunos sagitarios digáis, no estoy contento con mi trabajo actual, quiero dejar el trabajo actual, quiero un cambio de trabajo, pero tengas muchas dudas, ¿no? Princesa de bastos, fíjate que os dije en la casa 1 que había algún don que querías o que tenías que liberar, la princesa de bastos, es una carta que nos habla de una persona que quiere hacer muchas cosas o algo o algo en concreto tiene muchísimas ganas, tiene muchísima fuerza, muchísima voluntad, pero no tiene muy bien definido a lo mejor el camino, no sabe muy bien cómo enfrentarlo, cómo empezar, cómo hacerlo, puede ser esa la duda, 7 de oros, de nuevo, una sorpresa, algo, siento que algo te tiene preparado el destino, sagitario, y princesa de copas, esa carta nos habla mucho de la parte emocional y también es una carta que nos habla mucho de los dones, de los talentos ocultos, de la parte cuando una persona tiene una vocación también, puede tener mucho que ver tanto con la rama espiritual pero también con la rama artística, entonces siendo como que sagitario puede ser que este año te vayas a sentir llamado de alguna forma, vayas a tener alguna llamada, una llamada espiritual me refiero, ¿vale? o una llamada de tu interior, ¿no? que digas algo me está llamando, quiero hacerlo, quiero hacer esto, no sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo, tengo muchas dudas, puede ser que tengas dos caminos, pero al final siento como que te atreves y das el paso, bien, entonces pueden venir muchas dudas durante mucho tiempo pero al final vas a hacerlo, o sea, es algo que te va a llamar tanto que siento que no lo vas a poder evitar, vamos con la casa siete, la casa del amor, bueno, la casa de las relaciones, ¿no? vamos a ver, seis de oros, esa carta te habla de relaciones recíprocas, dar y recibir, ¿vale? una relación que se dé y se reciba a la misma vez, vamos a ver, vamos a aclarar esa carta en la casa siete, la carta del carro, el signo de cáncer, la carta del carro te habla de avances, os dije en la casa cuatro que sentía como que algunos sagitarios iban a querer dar el paso con la pareja para convivir, ¿vale? esta carta te puede hablar de ello también, porque es una carta en torno a la pareja, como de proyectos en pareja, de avances en pareja y de dar un paso más adelante, rey de bastos, signos de fuego también como tú, aries, leo o sagitario, príncipe de espadas, signos de aire, gémenes, acuario, libra, pero esa carta nos habla mucho de algún movimiento inesperado, ¿no? algo que viene ahí como un poco por sorpresa y dos de bastos. Sagitario, yo siento que, a ver, los que estéis con pareja ahora mismo vais a querer como algún proyecto de pareja, ¿no? ampliar, pasar a algo más. Pero los solteros viene una persona especial este año. te dicen una persona que puede ser de signos de fuego como tú o de signos de aire, alguien que te entre de la nada, alguien que te entre por sorpresa, ¿bien? Alguien que vas a conocer, alguien que siento que puede ser una relación bastante estable, ¿vale? Con el 6 de oros es una relación recíproca, ¿bien? Vamos a sacar una carta más, el diablo, signo capricornio también. La carta del diablo te habla de tentaciones, sagitario, o sea, puede ser una relación que venga ¿cómo te diría? Muy una relación que de entrada cuando tú conozcas a esta persona, ¿vale? Es como alguien que va a ser un imán para ti. Tú vas a sentir como una fuerza, digamos así, ¿no? Una fuerza que te atrae hacia esa persona. Puede ser incluso que os dé un poco de miedo que digáis ¡Ay, no! No quiero, no, no puede ser. Pues sí, siento que no vas a poder resistirte a algo de esta persona, ¿eh? La carta del diablo aquí con el resto de estas cartas no tiene por qué ser negativa, ¿vale? Ya sabéis que en el tarot ninguna carta es positiva ni negativa, depende de las cartas con las que aparezca. Fíjate, la carta del sol. Digo, voy a sacar una más para aclarar. La carta del sol, signo de Leo. Sagitario, vas a conocer a una persona, una persona que siento que de verdad es muy, pero que es muy especial, Y una persona que va a ser como un flechazo de entrada, ¿bien? Vamos con la casa 8, la casa de la muerte, la resurrección, el sexo, el más allá, el dinero ganado de fuera, por ejemplo, herencias, lotería, préstamos. Esa carta, esa casa, como veis, ocupa muchos temas, ¿no? Bueno, la carta del loco. Mira, yo he sentido una cosa directamente al ver la carta. Ha salido en varios horóscopos, no recuerdo en cuáles, ha salido en varios horóscopos la carta del loco en la casa 8, en alguno que otro. y normalmente he sentido como una búsqueda espiritual, pero aquí siento otra cosa, muy diferente. A ver, siento como personas que te buscan para que les prestes ayuda, sagitario. Siento que muchos sagitarios, puede ser que el don natural que tengáis, trate de algo de medio unida. Y tengas almas que están perdidas y te van a buscar para pedir ayuda. Es como una orientación, ¿no? Son almas que necesitan una orientación, necesitan de un guía, necesitan alcanzar la luz. Bien, y por ellas solas posiblemente no puedan y busquen tu ayuda, sagitario. Fíjate que es que no lo he sentido en ningún horóscopo y lo he sentido en este, esa carta ahí en esa casa. Vale, vamos a aclararla, vamos a ver qué más. La carta del mago. También, también una búsqueda espiritual, digamos, la carta del carro, el emperador. Tienes un guía contigo, tres de espadas. Tienes un guía contigo también. Sí, tienes un guía que es un hombre, una figura masculina y esa persona y esa persona, ya os digo que esta casa ocupa muchas temáticas, ¿no? A ver, siendo por un lado lo primero que te dije, ¿vale? Seres que quieren alcanzar la luz, no pueden y te van a buscar. Eso para los que resuene, evidentemente, los sagitarios que tengáis la habilidad de la media unidad. ¿Vale? Por otro lado, siento un guía espiritual, una persona, un hombre que falleció. Ese hombre pudo fallecer para unos en un accidente, un accidente de vehículo, tal vez, bien, o si no, ese vehículo puede ser un accidente que tuviera una gran caída. y para otros, siento una persona que falleció como de algún infarto o algún derrame cerebral. ¿Vale? Bien, hablando de economía, economía ganada de fuera, siento que hay un dinero por ahí que va a llegar este año. Es un dinero, no es un gran dinero, o sea, no es que sea un dinero extenso, no, es un dinerillo que pueda haber, que te venga, por ejemplo, que tú pidas un préstamo o que os eban algún dinero, como os he dicho, ¿vale? que os tengan que pagar. Bien, y siento que es un dinero que llegará tarde, me dicen tarde, pero llegará, ¿vale? O sea, es que tarda, que no va a llegar a principios de año, sino más bien a mitad o de mitad para finales, ¿vale? Vamos con la casa nueve, la casa de la fe, las creencias, esa casa habla también de las creencias en ti mismo y también de viajes largos. Príncipe de Oros, hay un viaje largo por ahí, ¿eh? Cuando hablamos de viajes largos, podemos incluir tanto viajes al extranjero como viajes, por ejemplo, de una punta de la ciudad a la otra, o sea, del país a la otra, ¿vale? Del sur al norte del país, por ejemplo, para que entendáis lo que es, ¿no? O del norte al sur, da igual. Vamos a ver, el príncipe de Oros, hay un viaje que quizás es dentro del país para algunos que queréis hacer. Ya lleváis tiempo, como que os lleva llamando esa ciudad, ese sitio, os lleva llamando, ¿no? Como diciendo alguna vez yo tengo que viajar allí y tengo que conocer aquello. Cinco de espadas, ocho de oros, dos de oros y rey de copas, ¿vale? ¿Te quedaste con ganas de algo, Sagitario? ¿Te quedaste con ganas de viajar a algún sitio especial, ¿vale? Ya te lo digo, es que me venía eso de entrada, el cinco de espadas me dice eso y ese año se va a cumplir, ¿bien? Por otro lado, Sagitario, te diría que aumenta la creencia en ti mismo, a ver, en el sentido de que puede ser que hayas tenido una baja autoestima durante mucho tiempo por algún daño que te hicieran, por algún dolor que tengas interior, por algo que hayas tenido que sanar, ¿bien? Este año esa autoestima aumenta, pero aumenta bastante, y por otro lado, ya os digo, siento un viaje largo, además fíjate que aquí el dos de oros se ve el mar y se ven dos barcos, así que hay algún viaje por ahí que vendrá, vamos con la casa diez, la casa del éxito, vamos a ver qué tenemos aquí, madre mía, la suma sacerdotisa, la casa diez, digo madre mía porque la suma sacerdotisa te habla de talento interior, talentos interiores, directamente, ¿vale? sabiduría interior, ya te salió la carta bendecido, la carta de sabiduría interior, así que la suma sacerdotisa en la casa diez, que es la casa del éxito, dice tendrás mucho éxito con un talento interior, vamos a aclarar esa carta en la casa diez, diez de espadas, yo siento que viene a dejar este año algún trabajo atrás o algún modo de trabajar atrás, ¿vale? o sea, algún modo de trabajar atrás me refiero, por ejemplo, hay sagitario, a lo mejor tenéis una empresa propia, ¿no? no es que vayas a cerrar tu empresa para abrir otra, que puede ser, puede ser el caso, ¿no? pero siendo más como un cambio dentro de la empresa, dentro de tu trabajo, dentro de tu forma de trabajar, cinco de espadas, seis de bastos, y rey de oros, a ver, siento una cosa que yo no tengo que decir, sagitario, tú tienes un gran talento interior, ¿vale? como te he dicho, en tu trabajo, cuando tú has estado trabajando, o estés trabajando, porque algunos no estáis ahora mismo, ¿no? entonces por eso lo digo así, habéis recibido muchos ataques, habéis recibido muchas críticas, muchísimas, parece como si hubiera personas que te quieran tumbar, personas que no crean en ti, personas que siento como si hubieran ido a cuchillo contigo, sagitario, pero aquí me dicen un mensaje los guías, dicen que tú lo has tomado como, jolín, me estaban acuchillando, ¿vale? pero dicen los guías, no lo debes tomar así, a ver, en parte sí, ¿no? porque siempre hay palabras dañinas que la gente dice, ¿vale? y hay muchas formas de decir las cosas, eso lo digo yo siempre, ¿no? tú puedes decir lo mismo a alguien, pero en el momento que lo digas de una forma o de otra, todo cambia, ¿vale? o sea, hay muchas formas de decir las cosas, a lo que voy para que todos lo entendáis, dicen los guías que tú lo tomes en la forma correcta que deberías, ¿vale? como que tú no has sacado todavía tu talento interior, entonces todas esas críticas que te vienen es para que tú profundices en ese talento, o sea, quizá, quizá, lo que esas críticas te quieren hacer ver a ti, ¿vale? tú tienes siempre que preguntar, ¿vale? ¿por qué estoy yo pasando esto? ¿por qué yo si creo que no me lo merezco estoy pasando esto? ¿por qué tengo esta prueba? ¿por qué que tengo que aprender de todo esto? ¿vale? eso me refiero y lo que tú tienes que aprender es esto, de que hay algo que tú todavía tienes que expresar que está dentro de ti, entonces, hasta que tú no lo saques, esas críticas no van a parar, ¿vale? este año vienen críticas también, te lo aviso, vienen muchas críticas, pero es todo por lo mismo, ahora muchos os preguntaréis cómo se saca un talento interior cómo se saca un don interior, ¿vale? tenéis muchas formas, la primera que yo siempre recomiendo es la meditación, pero la meditación contigo mismo, ¿vale? puedes hacer, por ejemplo, meditaciones con el niño interior, meditaciones con tu ser superior, meditaciones contigo mismo, ¿no? a ver, tú puedes hacer una meditación por ejemplo en donde tú intentes sentir lo que tienes dentro, ¿vale? y que sea expresado, ¿bien? eso puedes hacerlo, una meditación en silencio contigo, ¿bien? también puedes hacerlo con visualizaciones, ¿no? con alguna meditación guiada, si encuentras alguna, que hay muchas por YouTube, y también, también, bueno, puedes hacer algún tipo de terapia, ¿vale? puedes buscar información, hay muchas terapias que lo que te llevan es a profundizar en tus talentos interiores, ¿bien? vamos con la casa 11, la casa de las amistades, la carta de la estrella, la carta de la estrella te habla de esperanza, de energías, la carta de la estrella es una carta en sí positiva, pero vamos a ver las cartas que aparecen después, porque ya os digo, no hay carta positiva ni negativa, ¿no? en el tarot, todo depende de la que las acompañen, príncipe de bastos, la torre, te ha llevado algún chasco gordo, bastante gordo con las amistades, el alquimista, y el cuatro de copas, ¿vale? cientos de amistades de alta vibración, sagitario, ¿vale? porque tú ya te has llevado algún chasco bastante enorme con una amistad tuya, una amistad que se ha roto, se ha roto no hace demasiado tiempo, tal vez, y también para otros puede ser algo que vaya a ocurrir este año, si no habéis roto una amistad recientemente, puede ser algo que vaya a ocurrir, se rompe una amistad, una amistad que te das cuenta que es de baja vibración esa persona, ¿vale? es como que tú vas a querer buscar personas de alta vibración y de hecho eso es lo que vas a hacer, por eso está la carta de la torre, ¿no? o sea, rompo aquí, vendrán personas nuevas, pero vendrán personas nuevas que vengan a darte en la vibración que tú estés, ¿vale? vengan a ofrecerte la misma vibración, vengan como a compartir contigo contigo lo mismo que tú das, ¿bien? entonces viene ese cambio de personas en torno a la vibración que tú te vas elevando, es que todo eso es porque tú te vas elevando tu vibración, al tú elevar tu vibración habrá personas que tengan que salir, evidentemente, ¿vale? porque vibraciones opuestas ya es como que se repelen, vamos con la casa 12, la casa del karma y lo oculto, ¡guau! tenemos la carta de la muerte, la carta de la muerte, vamos a ver, vamos a ver, porque me llama mucho la atención, la casa 12 del karma y lo oculto, la carta de la muerte, vamos a ver qué significa ahí la carta de la muerte, es sagitario, cuatro de oros, as de espadas, reina de bastos, madre mía, princesa de oros, madre mía, vuelvo al talento interior, es que toda la lectura, si te das cuenta, bueno, casi toda, no toda, ¿vale? casi toda ha llevado a ese punto de la casa 1, ¿no? es como empezamos con esto y terminamos con lo mismo en la rueda, la princesa de bastos habla de intuición y habla de talentos interiores, siento que tienes algo de verdad sagitario dentro de ti súper potente, pero es algo que te dicen que viene por karma de una vida anterior, ¿vale? o sea, fue un talento en una vida anterior, tú has nacido con el mismo en esta vida y simplemente es como que puede ser que te hayas reencarnado en esta vida para profundizar en ese talento y para incrementarlo, ¿vale? desarrollarlo más aún así que te invitaría de verdad te invitaría que busques información sobre terapias para ello tienes lectura de registros acásicos pero ahí lo que es una lectura para leerte el karma ¿vale? pero bueno te puede dar te puede dar mucha mucha información Sagitario Sagitario aquí os dejo con vuestra lectura espero que os sirva de muchísima ayuda os haya gustado mucho nos vemos chao